Y no se me angustien, porque hay suficientes para todos. Y tranquilos, porque en el coche tengo un par de postres más. Además, en la cafetería de la emisora también los van a vender. Jerónimo. Sí. ¿Qué le estás poniendo a esos postres que tienen a la gente adicta? No, yo no. Victoria, ¿tú sabes cuál es su ingrediente secreto? Cariño. Ah. Sí, señores, como lo oyen. Comiendo uno de estos postres, no solamente están recibiendo una ración importante de proteína, calcio y un poco de azúcar, sino que también tienen una gran porción de cariño. Eso sí endulza la vida de verdad. Eh, Jerónimo. Sí. Necesito hablar contigo una cuestión del programa. ¿Vamos? Cinco minutos. Es que si abandono la venta en estos momentos, estoy exponiendo a la emisora a un motín. Bueno, ¿listos? ¿Quién más? ¿Ya? ¿Otro? Jerónimo. Ay. Dime que todavía tienes que ir. Sí, por supuesto, Marisol. ¿Cuántos quieres? Eh, Jerónimo. Sí. Marisol, vas a tener que esperar porque necesito hablar con Jerónimo ahora mismo. Vamos. Vamos. ¿Les encargo el negocio? Ay, este negocio es un éxito. Mucho más de lo que yo me imaginé. Pues te felicito, Jerónimo, pero si vas a dejar el programa de radio, te pido que me lo avises de una buena vez. Eh, no. Bueno, a menos de que la industria crezca y ya no me quede tiempo para nada más. Ay, no seas loco, Jerónimo. Ay, debe ser la borrachera del amor. O la decisión que estoy pensando tomar. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué decisión es esa? Estoy pensando proponerle matrimonio a Victoria. ¿Qué? ¿Te parece una decisión muy apresurada? No, es una noticia que me toma completamente por sorpresa. Bueno, y no, todavía no es una noticia. Victoria ni siquiera se lo imagina. Es solo una idea. ¿Y es una idea para cuándo? ¿Dentro de un año, un mes, una semana? No. Bueno, primero se lo tengo que contar a Martín. Explicárselo. Pero... No sé. Un par de días, a lo mejor el fin de semana. ¿Y tú crees que Victoria va a aceptar? No sé. Porque, la verdad, no me he puesto a pensar cuál sería su reacción, pero... Ay, yo me imaginaría que sí. Bueno, por lo menos voy a rezar, porque así sea. Si acepta, Victoria me va a hacer el hombre más feliz de todo el universo. Bueno, pues... No sé, supongo que... te tengo que felicitar. No, 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 bueno, dejemos la felicitación para cuando ella diga que sí. Pero si acepta, quiero que... que sea una ceremonia especial. Algo que sea totalmente inolvidable para ella. Una ceremonia romántica a... a la luz de la luna. O... o al sol del atardecer. Lo que sí quiero es que sea una ceremonia íntima. Donde estemos ella y yo solos. Ay, para jurarnos amor eterno. Valeria, ¿tú crees que, dadas las circunstancias, deba de darle un anillo de compromiso? ¿Qué? ¿Qué te pasa? No, nada. Es que... Lúcia, me conmoví pensando en la escena. Entonces, ¿te parece que... que es una linda manera de celebrarlo? Sí. Bueno, ya es la hora del programa. ¿Vamos? Sí, sí. ¿Quieres hablar del feminismo, no? Sí. Yo creo que sería bueno cambiarlo, no sé, hablar de las propuestas matrimoniales. No.